Música ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial En este veremos como lograr una mejor mezcla estéreo en nuestros tracks Esto básicamente serán tips aplicados a la música electrónica en cualquier subgénero Como trance, topstep, electrohouse, lo que sea Y veremos cosas básicas que se hacen ahí Pero que a veces las pasamos por alto Y nos podrían ayudar a tener una mejor mezcla estéreo Más valenciada y menos saturada ¿Cómo? Bueno, vamos a escuchar primero el kick El kick siempre se tiene que escuchar al centro ¿Por qué? Bueno, si ustedes escuchan cualquier track profesional Van a escuchar siempre el kick en el centro Que aparte se escucha con buen volumen, buena compresión Y siempre en el centro Si ustedes van a un club y hay como 5 bocinas Y tienen el kick no en el centro, tal vez bastante estéreo Por ejemplo, aquí en este botón que tenemos Stereo Separation en este knob Si lo movemos todo a la izquierda El kick será 100% separado Con la información estéreo que tiene Un kick casi no tiene información estéreo Pero aún tiene Así que el kick hay que darle todo a la derecha Para hacerlo mono Así en el campo de sonido Siempre lo vamos a tener en medio Lo que sigue es el clap El clap tiene más información estéreo El clap normalmente podría estar separado tal vez un 9% Realmente un poco Lo pueden comparar al 100% Para mi gusto se me hace exagerado Que no esté tan separado Tal vez un 9% Y la siguiente cosa muy importante Para lograr una mezcla estéreo Es el paneo Aquí lo vamos a ver ligeramente Ya que ese será tema para otro video Simplemente utilizamos lo que es el paneo Aquí en la mixer Lo enviaremos un poquito a la izquierda Un 10% Esto hace que el clap No pegue realmente duro Porque está siendo como movido en volumen Un poquito menos a la derecha Y un poquito más a la izquierda Y esto hace que también no pegue exactamente en el centro Otra cosa La razón de que el clap no debe ser mono Es porque se escucha bastante raro Por lo menos a lo que yo he escuchado Un buen clap debe tener más información estéreo que mono Pero claro Aquí se trata de experimentar Y ustedes lo pueden hacer a su gusto La finalidad de este video Es que nuestra mezcla no quede corriendo sobre solo una vía Es decir Que tengamos elementos a la izquierda A la derecha Al centro Que sea bastante rica para el oyente Para sus fans Los que van a escuchar sus tracks Imagínense Si tienen sonidos que entran a la derecha A la izquierda Buena percusión Organizada En el campo estéreo Será mucho más atractivo Y más emocionante Y después tenemos este reverse clap Que lo ideal sería moverlo Este a la derecha Un 25% Así tenemos información Tocando en el centro A la izquierda Y a la derecha Claro No totalmente a la izquierda Ni a la derecha Porque eso ya sería muy extremo Pero ligeramente Estos cambios Hacen gran diferencia Después tenemos lo que es El bassline Y tenemos este de aquí Que es básicamente Lo que es el sub bass Ahora el sub bass Básicamente No tiene información estéreo Pero si nosotros Lo distorsionamos Le agregamos efectos Podríamos añadirle armónicos Que tengan ese efecto estéreo Así que lo recomendable Es poner el sub bass También en mono Ya que debe ir al centro Aquí realmente está muy bajo Por eso no lo podemos escuchar Pero se escucharía Básicamente así Eso sería un sub bass Y el bassline Normalmente tiene Más información estéreo Después tenemos Lo que es este Hat Que este lo podemos mover A la izquierda A la izquierda O a la derecha Dependiendo su gusto Y bueno Eso es básicamente Lo que yo le aplicaría A lo que viene siendo Esta base Que estoy armando Para que los sonidos No estén todos al centro Ni todos muy separados Sino que hay que encontrar Un balance Así que yo les recomiendo Experimentar Mover todo A la derecha Todo a la izquierda Ponerlo en mono Estéreo Y al final de cuentas Ustedes van a entrenar su oído Y van a encontrar El punto perfecto Lo que sí les recomiendo Es que no Separen mucho Lo que viene siendo Aquí el knob De stereo separation Por ejemplo En los leads Que normalmente suele ser Lo más prominente En un track Porque se empieza a escuchar Bastante raro Ustedes lo van a analizar Y se darán cuenta No cometan ese error Ya que realmente Puede ser molesto Para el oído En fin Espero te haya agradado Este pequeño video Con varios tips Importantes A la hora de mezclar Un track De música electrónica En próximos videos Veremos lo que es El paneo A profundidad Así que si te gustó Espero le puedes dar Manita arriba Comenta Que tal Que te pareció Y nos vemos Hasta la próxima